A pesar de la consecución de los tres puntos esta tarde en el Estadio Azul contra Lobos Buap, el estratega de la máquina celeste Pedro Caixinha no se va contento con el desempeño de su equipo, el cual calificó como mediocre. Yo te describo este partido como el más mediocre que terminas ganando. El partido te da un penal y te da una expulsión del rival, tienes que hacer muchísimo más. Martín va a jugar de nuevo en el sábado contra el club. Los que trabajan y buscan, corren y meten, pero las cosas no se dan, yo soy el primero a defenderlos a mi vuelta. ¿Tú crees que por ejemplo hoy Carlos Fierro respondió al llamado de tener la oportunidad de entrar? No estoy coincidiendo con tu decisión. Muéstrame tu trabajo. Si estás enojado, si tú crees que mereces una oportunidad, cuando tienes minutos tienes que mostrarla en la cancha. Creo que no fue un gran partido, pero obviamente hay que remarcar lo que fue la victoria, que tampoco la veníamos teniendo y eso es sumamente importante. Sí coincido de que no fue un partido en el cual se brilló, pero conseguimos el gol y pudimos obtener los tres puntos que en definitiva es lo más importante. Me voy enojado, como todo delantero, cuando no hace goles, obviamente. Pero bueno, tampoco me voy a poner a llorar. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Por su parte, Daniel Elborita Alcántar, nuevo estratega de Lobos UAP, aseguró que su equipo se quedará en la primera división del fútbol mexicano y no quiso hablar de la manera en la cual llegó al banquillo de los licántropos. Se mató hoy, nos entregó, dieron de sí, todo. Tengo un equipo con fe, yo tengo fe en ellos, tengo unos gladiadores y nos vamos a salvar. Ellos están comprometidos con la institución, conmigo y vamos a sacar esto adelante. Nos quedan tres finales, el equipo está más unido que nunca. Daniel, ¿no puede algo de quedarse en la banca? Gracias, buenas noches. Les agradezco a todos y espero... ¿Por qué no contestaste? Fui amable. ¿Mandé? ¿Por qué no contestaste eso? No puedo, joven. El mediocampista argentino de Cruz Azul, Walter Montoya, se resintió de una lesión en el tobillo izquierdo y abandonó el Estadio Azul con una vota ortopédica. Reporto para Central Fox, María Fernanda Mora. Para ver más, visita foxdeportes.com ¿Por qué no contestaste eso?